Bien, y el circuito de principio que proponemos es el siguiente. Está formado, por un lado, por el motor de la puerta del acompañante, puerta derecha. Lleva una protección térmica, un disyuntor, que va a evitar que se queme cuando la corriente ceda por haberse bloqueado, haber llegado la luna a la parte superior o inferior. Tiene, por otro lado, el pulsador de la puerta del acompañante y el pulsador de la puerta del conductor. Bueno, voy a borrar esto y vemos el camino de las corrientes. En posición de reposo, entra negativo al conmutador de puerta del conductor. Sale de él, entra al conmutador de puerta del acompañante, sale de él, entra al motor, escobilla inferior, negativo. Y con la escobilla superior va a pasar más de lo mismo. Vemos que, si seguimos la línea, también. También, por lo tanto, en posición de reposo, las dos escobillas están sometidas a negativo, el motor no gira. Si actuamos sobre el pulsador de la puerta del conductor en sentido de bajar las lunas, este conmutador va a pasar a esta posición. Bien, y voy a borrar aquí, para que no haya lugar a dudas. Y el positivo va a salir de él, va a entrar en el conmutador de la puerta del acompañante, sale de él. Y va a dirigirse hacia el motor, alimentando con positivo a la escobilla inferior. En la escobilla superior sigue habiendo, si lo vemos, negativo. Por lo tanto, el motor va a girar, supongamos que gira en sentido horario. Si en este caso, el acompañante intenta igualmente bajar la luna, pues este conmutador bascularía aquí. Y borró. No hay ningún cambio. Pero, si lo que intenta es subir la luna, lo que va a ocurrir es que este conmutador bascula aquí. Vale, voy a borrar. Y al intentar subir la luna, el acompañante, ahora va a llegar positivo tanto a la escobilla positiva, a la escobilla superior como a la inferior, por lo tanto, el motor se va a detener. Y si lo que intentamos es bajar, perdón, subir la luna, si el conductor intenta subir la luna, este conmutador va a bascular. Vale, lo borró. Y el positivo, ahora va a llegar a la escobilla superior, después de atravesar el pulsado de puerta de acompañante. El sentido de giro del motor, que es de corriente continua, se invierte. Sentido antihorario. Y, bueno, evidentemente por arriba sigue llegando negativo, igual que antes. Si el acompañante intenta modificar esto, pues puede conseguir o detenerlo, o afianzar el camino. Es decir, si pulsa subir luna, pues esto bascula aquí. Y sigue siendo positivo. Si pulsa bajar luna, mandaría positivo por arriba y por abajo, y el motor se detendría igual que antes. Esto es todo en cuanto al circuito de principio. Y en lo que se refiere al circuito real, propongo este que tenemos aquí en la pantalla. Es un circuito antiguo del grupo PSA, pero entiendo que es bastante didáctico. Vamos a ir poco a poco viendo sus elementos y funcionamiento. Vamos a ver. En cuanto a la batería, con borne negativo y positivo, yo ya he pintado lo que es negativo, positivo y contacto, para ir ahorrando tiempo. Sale positivo, entra en la caja distribuidora, alimenta también a la llave de contacto. Y si bajamos, vemos que alimenta también, bueno, aquí tenemos los cuatro pulsadores de puerta. Tenemos la caja de fusibles, con el relé principal, el 6020. Si bajamos, tenemos un relé auxiliar, 6025 de Realme. Y también tenemos aquí abajo el conmutador de puerta de conductor, es un apuntador especial, lleva parte de su conmutador, unos pulsadores. Ahora veremos esto para qué. El conmutador de la puerta del acompañante, ubicado en la puerta del conductor, para controlar la luna de la puerta de acompañante. El conmutador de puerta de acompañante, el motor de puerta de acompañante y motor de puerta de conductor. Como quiera que es un mando, tiene mando secuencial y automático, necesitamos del 6030, que es una caja electrónica de control. Esto es en cuanto a los componentes. Partiendo de la posición de reposo, es decir, sin llave de contacto y puertas cerradas, podemos ver que a los conmutadores no entra positivo. Debería de entrar positivo por aquí, terminal 3 y terminal 2. También debería entrar positivo a la caja electrónica de control y positivo, si hay contacto, pues aquí. Como no entra positivo, no va a haber posibilidad de movimiento en los motores, ya que los conmutadores no pueden sacar positivo. Vamos a ver qué es lo que hay en cada uno de ellos. Vemos que en reposo entra negativo por el terminal 2. Si seguimos, voy a cambiar de color, terminal 2, seguimos, sale por el 1. Y si continúo, entra en el 2 del 6005. Recuerdo que el 15 es de la puerta del acompañante en la puerta del conductor. Y el 6005 de la puerta del acompañante en puerta del acompañante. También entra y sale, bueno, por la escobilla superior del motor, tiene negativo. Y lo mismo ocurre en reposo con la escobilla inferior. Si lo vemos, vemos que sale por el terminal 5. Ambas escobillas están sometidas a negativo y no hay posibilidad de movimiento. En cuanto al 6040, que es el motor de la puerta del acompañante, la caja electrónica de control va a mandar igualmente negativo. Esto es en posición de reposo. Voy a borrar esto y voy a abrir una puerta. Vamos a abrir una puerta y vamos a ver qué ocurre. Si abro esta puerta, por ejemplo, va a pasar negativo a través del pulsado de puerta y va a alimentar a la bobina del relé auxiliar 6025. Voy a cambiar de color. Y puesto que ya tenía positivo, va a bascular el conmutador. Y va a sacar positivo por el terminal 3. Va a alimentar al relé principal, la bobina del relé principal. La bobina del relé principal va a hacer que bascule el conmutador. Y ahora sí, va a salir positivo hacia los pulsadores de puerta y la caja electrónica. Vamos a verlo por aquí, por la derecha. Me voy. Pulsador de puerta del conductor. Y pulsador de puerta de acompañante en el lado del conductor. Si sigo este positivo también, tengo también positivo. Pulsador de puerta, a ver si lo vemos, aquí está. Pulsador de puerta de acompañante en el lado del acompañante. Si en estas condiciones intento bajar la luna, por ejemplo, si pulso aquí, voy a poner la lupa para que se vea un poquito mejor. Si pulsamos aquí, este positivo sale y alimentará a la escobilla superior del motor. En la parte superior tendremos positivo y obviamente, como anteriormente, en la inferior tenemos negativo. Voy a pintarlo, que no quede dudas. Vamos a ver si es verdad. Voy a empezar el camino inverso. Negativo, 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 negativo. Efectivamente, tenía negativo. Por lo tanto, el motor se pondrá a girar, sentido, por ejemplo, horario. Positivo arriba, negativo abajo, sentido, horario. Si lo que hago, voy a borrar todo lo que hemos pintado y vamos a cambiar. Si lo que hacemos, por ejemplo, es intentar bajar la luna, por ejemplo, voy a pulsar, voy a coger el amarillo, pulsamos este de aquí. Vale, entonces este positivo viene por aquí, entra, sale por el 5, entra por el 4, sale por el 5. Y ahora, si nos damos cuenta, es la escopilla inferior la que tiene positivo. En la superior habrá negativo igual que antes. Por lo tanto, ahora, igual que antes, me refiero a posición de reposo. Por lo tanto, ahora el giro es sentido contrario. Observemos que tienen unas bombillas de iluminación del botoncito, de la botonera. En cuanto al lado del conductor, tenemos que llega positivo, pero la única función es alimentar a las bombillas. Para que se ilumine el pulsador. Si actúo en el modo, la caja electrónica va a desactivar el modo automático. Solamente va a funcionar en modo manual, puesto que no hay 15. El azul todavía no está dado. Si actúo sobre el pulsador, pues por ejemplo, para subir luna, en modo manual, saldrá positivo por aquí. Perdón, saldrá un impulso negativo, puesto que esto es negativo. Voy a cambiar de color, porque esto va a funcionar. La caja electrónica va a funcionar en impulsos negativos. Este negativo que estaba entrando en el pulsador, está aquí en el conmutador. Si activo para subir, sale negativo por el terminal 3. Y llega negativo al terminal 4B. En este caso, pues la caja electrónica manda subir la luna. Imaginemos que el sentido de giro es este. Si lo que hago es, voy a borrar. Si lo que hago es bajarlo, bueno, lo que llega ahora el impulso es al terminal 5B. Aquí me ha faltado pintar antes, porque claro, al haber positivo amarillo, por haber abierto la puerta, también alimenta este positivo a uno de los terminales de la caja electrónica de control. Ahí está. Vuelvo a repetir, el modo automático no está activado, puesto que no hay 15. Esto es todo en cuanto a que hemos abierto una puerta, todavía no se ha puesto llave de contacto. Y con puerta abierta funciona el modo manual de los dos motores. Bueno, y por último nos faltaría poner contacto. Bueno, si ponemos contacto, el 15, positivo después del contacto, pasaría a través de la llave, entraría en caja de fusible, y atravesaría F10, y bueno, sale y pasaría a través del relé auxiliar, saldría de positivo y atacaría, alimentaría la bobina del relé principal. Vale, este bascula, y saca positivo, mandando positivo como anteriormente, exactamente igual que anteriormente a los conmutadores. Y por este otro lado, también a estos conmutadores. Vale, llegaría positivo también a la caja electrónica. Al terminar 3B, y aquí podemos ver que también llega al 5A. El funcionamiento en cuanto a los motores es exactamente igual que antes. La única diferencia es que en este caso sí que funciona el modo automático. Si pulsamos subir la luna o bajarla, va a llegar un pulso negativo, como antes, a la caja electrónica, a través del 1B o del 2B. La caja electrónica pondrá en marcha el motor, hasta que la luna esté completamente bajada o completamente subida. Y esto es todo en cuanto al esquema. Recuerdaos que, bueno, os dejo un enlace abajo para que os descarguéis el esquema y lo pintéis vosotros y lo trabajéis vosotros, ya que esto es en materia de examen. Espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.